es nuestra está luciendo el nuevo corte una mujer que nos representa también en todo el mundo el rayo hola chiquis bienvenidos a un nuevo programa impresionante, fabuloso miren el cambio de imagen que me hizo hacer la producción corte de pelo, nos afeitamos la producción me hizo comprar una remerita sobria dijo Martín vamos a cambiar completamente la imagen de tu canal estás como con mucho color hay demasiada información en tus remeras y realmente la gente se siente mareada ¿entendés? tenemos como que unificar solo remeritas y buzos de un solo color Martín por favor porque la gente si no es como que no se concentra así que vamos a ver si es real esta hipótesis de la producción igual el negro me sienta bien ¿eh? adentro me sienta bien pero me gusta esta remerita es bastante normal ¿a viste? estamos tomando mate seguramente ya vieron el vlogging cuando fuimos a comprar esta remera que estoy haciendo como de pronto hago vloggings de pronto hacemos actualidad un poquito de todo que pin, que pan, que esto, que aquello ay de vuelta los silicones Dios mío chiquis por primera vez tengo data dura pero data, pero data data que me llegó del riñón del bailando por un sueño impresionante una data que ahora está el final ¿eh? no te lo voy a decir ahora no una data que me van a levantar de los portales ¿eh? me van a levantar de los portales que le iba a decir ahora así que bueno eso vamos a hablar de no sé de la vida sigue todo el quilombo en Irán el conflicto todo esto ¿viste? que cosa rara ¿no? ¿dónde vamos a ir a parar loca? y lo peor de todo es que es como una guerra religiosa ¿viste? o sea tipo eso es que todo tiene que ver con la religión ¿viste? que cada uno tiene su religión y cada uno puede creer en quien quiera creer y en lo que quiera creer porque para poder salir adelante en esta vida uno necesita creer en algo o en alguien en lo que sea en el gauchito Gil en la de Satanudo en el Buda en vos mismo en lo que sea uno necesita creer en algo para seguir ¿no? yo ya saben que como que no soy yo como que no creo como en en cosas divinas más que yo ni tampoco pero pero lo loco es que por lo general esto es una una guerra religiosa ¿entendés? y es como tipo supuestamente ¿no? bueno cada uno tiene su dios y su dios les dice cada cosa ¿no? de lo que tienen que hacer que también eso es como medio raro ¿no? que alguien te esté mandando lo que tenés que hacer también no sé no sé cada uno tiene como su librito su biblia ¿viste? su cosa ¿viste? sus mandamientos sus reglas a seguir ¿viste? pero yo no creo que los dioses de cada uno quieran que se estén matando inocentes bebés ancianos gente que es raro supuestamente tipo ¿viste? la religión boluda tipo caga todo al final y al cabo la religión es otro de los grandes negocios boluda las religiones son un negocio boluda todo es un negocio la guerra es por el terreno porque te quiero robar un pedazo un pedazo por los pedazos siempre ay siempre la culpa del pedazo y de la panocha siempre es lo que hace girar al mundo quieras o no boluda el sopeda y la es lo que hace girar al mundo boluda eso es lo que desata las guerras boluda el ego ¿viste? por lo general es así y es que te robo un pedazo más de tierra y que te robo un pedazo menos de tierra y que me quedo con esto entonces te invado entonces todo tipo tiene que ver con la ¿no? con la ambición con la creencia así que bueno ¿viste? ¿yo qué querés que te diga? acá estamos haciendo la paz dentro de lo que se puede yo en su momento traté de impartir un mensaje de paz impartiendo el pete de la paz estamos viviendo momentos de violencia desmedida la calle en las redes sociales por eso te invito a que te sumes a esta nueva cruzada el pete de la paz porque el pete cura porque el pete une si alguien te agrede en las redes sociales o en la calle no le insultes ofreceles un pete de la paz basta de diferencias basta de desigualdad y para vos heterosexual que aún te resistís a entregar la bragueta soltate entregate al pete de la paz porque juntos somos más pero peteando somos todos poderosos basta de guerras basta de hambre cada vez somos más los que nos unimos al pete de la paz ¿y vos? ¿qué esperás? solo el pete puede salvarnos ¿entendés? para que todo o sea tipo todos merecen un pete todos merecen un pete y el pete de la paz abre puertas el pete de la paz sana el pete de la paz concilia ¿entendés? boluda el agua el pan y un pete jamás se niega a nadie y siento que es como un poco hacer las paces ¿entendés? no tomen que arrodillarse es como un acto de que? de humillación por favor chicos es un acto de caridad es un acto de humanidad arrodillarse ante el otro porque cada uno tiene sus religiones ¿no? hablando de religiones yo siempre le rezo a San Bergón porque siento que me da cosas y le hago ofrendas a Santa Pasivita también ¿no? para que las cosas sucedan para que las cosas se materialicen y yo siempre yo soy muy creyente de San Bergón a mi San Bergón siempre me dio todo ¿entendés? y siempre que me ha arrodillado me han llegado cosas impresionante Klerichi también por ejemplo ella es re creyente en San Bergón la Siria también siempre y miren que chicas exitosas ¿entendés? siempre se arrodillan y rezan a San Bergón y él les da lo que ellas necesitan entonces es como que viste cada uno boluda cree en lo que quiere creer boluda ¿qué querés que te diga? cada una se aferra a la religión que más quiera y más le guste y más le calce aferrada así que bueno de esta manera empezamos un programa realmente muy profundo con un mensaje realmente profundo así que bueno no sé para dónde voy a ir este programa pero así empezó este programa y lo otro que te puedo decir para que te mantengas ahí para que no te vayas a la mitad de este video no seas conchuda ¿entendés? que al chongo me vas a dejar así mira cómo me dejaste mira cómo estoy no ahora te la comes toda el programa entonces al final no sé si al final lo la tiro ahora ay yo soy muy ansiosa pero tenemos data dura hablando de profundidad de dureza de aferrarse de religión de San Bergón tenemos data dura del bailando 2023 cuestión que tenemos data dura que me llegó del riñón del bailando de todo lo que está sucediendo nada más y nada menos con Tinelli y Lolo Hugo y Loli iba a decir me quedé en el pasado bueno y hay como problemas pareciera ser hay gente que se quiere ir gente que parece que así como que sí que no que sí ¿a qué te vamos a contar todo? sin pelos en la lengua los únicos pelos que tenemos acá ya sabemos los pelos gruesos tenemos medio ruloso en la lengua esos pelos queremos nada más esos son los únicos pelos que tenemos permitido tener en la lengua toda la manada ¿entendés? el resto sin filtro ventilador escupimos tampoco nada de escupir escupir es un acto de desprecio ¿entendés? y uno tiene que despreciar nada lo que uno empezó lo acaba ¿sí? de P a P de P a U a T a cuestión que vamos a hacer un poquito de actualidad pero porque vamos a pasar en realidad yo lo que necesito son como disparadores más que actualidad ¿viste? como para ver de qué hablar boluda eso te va tirando de acá para allá ¿viste? como este programa es como que te metes en una montaña rusa boluda y empiezan a suceder cosas la historia de amor de Diego Leuco y Sofía Martínez convivencia viajes y un final abierto después de dos años los periodistas confirman las últimas horas que están atravesando una crisis y que ya no viven juntos Leuco y la novia Amora que tienda la campera la historia de amor de Diego Leuco y Sofía Martínez hace dos años que están de novio es poquito tiempo boluda algo así bueno dos años bueno no sé boluda dos años juntos los periodistas deportivas Sofía Martínez ah ella fue como muy en su momento viral por algo por una pregunta que le había hecho a Messi ay ya sé quién es ella en el mundial se puso así como que el ojo de la tormenta viste y hace poquito habían dado una nota como que estaban divinos hermosos pero la vida la verdad pero la vida te da sorpresa boluda hablando de sorpresa no la conté bueno para ya que estoy les cuento acá ayer me crucé a una viste que storytime así empieza esto ayer me crucé a una actriz conocida es la primera vez que estoy en Los Ángeles hace años que vengo a Los Ángeles mili pili de montechingalo hace años que vengo a Estados Unidos a Los Ángeles y nunca me había cruzado un famoso viste Por primera vez debuté ayer y me crucé a una famosa A la actriz a la que hacía ¿Se acuerdan? Notas perfectas Que hacía en el famoso Video ese tocando los cositos Que la producción ahora me va a poner el video de quien estoy hablando A ella nada más y nada menos Me la crucé ayer Saliendo de acá Acá hay como un museo de los Grammys Y estaba saliendo de ahí, me la crucé y le pedí una foto Boluda poneme la foto producción acá Bien cholula como debe ser Un artista de Hollywood Y le pedí una foto Que me quedé toda emocionada Me fui con mi mochila Y el buzo que tenía, perdí el buzo En un momento estoy como por ponerme el buzo Porque me daba frío, no lo tenía el buzo Dije, ay se me cayó el buzo, que boluda Volví a buscar el buzo Desesperada A las corridas, porque no estamos para comprar otro buzo Volví a buscar el buzo Y me caí con los rollers, boluda De un momento para el otro Con la rodilla pelada Mira acá también Ay no sé si Ven ahí un poco se ve Ay mira me quedo colorado El dedo me estima ¿Quieren ver la rodilla? Ahí se ve, ¿ves? No fue como tan grave Pero me caí Impresionante ¿Viste? Igual saqué la foto y todo lo que quieras Pero viste de un momento para el otro La vida te da sorpresas Sorpresas te da la vida Bueno, seguimos ¿No? Nos llevó como a un breve story time Luego de casi dos años La periodista deportiva Se encuentran atravesando una crisis de pareja Ah, pero para ¿Por qué me metí a la nota? No, pero no quiero la nota Yo de esto no me interesa Boluda Quiero seguir con el Ah, ahí está Cintia Fernández contó El motivo para el que No invitó a Matías de Federico Algo pero de sus hijas Y es necesario Como viven en conflicto Boluda Tipo me parecería Tipo una sorpresa Que lo inviten Tanto el tiempo agarrándose De los pelos Que con la suegra Que con las hermanas De la suegra Que con el novio Que viven en quilombo Boluda Que lo voy a invitar Candy Tinelli y Arturo García ¿Quiénes son los famosos Que se suman a la salsa de tres En el Bailando 20-23? Chicos Creo que llegó el momento De la datadura Ya que estamos hablando Del Bailando 20-23 Me llegó una información Del riñón Mirá que ilusa yo Pensando Ay, para voy a tener Que cortar de vuelta Esto un cachito Pensando Que Dividen la pareja La pareja de Salwe Y de La chica de Perú La dividen Como para Como para alargar un poco ¿No? Para tipo Para ya poner dos parejas De vuelta Y para seguir alargando El programa Que yo no entiendo Para que lo alargan Porque de rating No le está yendo Muy increíble Empezó con un pico De 15 o 14 Una cosa así Que estaban chocho Tirando manteca al techo Después empezó a bajar De a 12 Después empezó a bajar A 10 Después empezó a bajar A 8 Y ahora están con 7-6 de piso Que es re poco Para Tinelli Y tipo si Lam hace 5-6 puntos También Un programa Donde tenés panelistas Sentadas Que no tenés Ninguna inversión De pantallas Ni nada por el estilo Ni tenés que andar Pagando a la bailarina Que están bailando Atrás tuyo Y todo Todo esto De showmatch O el bailando 2023 Está haciendo una inversión Para Tinelli Que no sé si la va a recuperar Es casi un capricho Hacer el bailando de vuelta Pero bueno No sé Yo creo que de última Con 6-7 puntos Le salva las papas De Con los sponsors Y la publicidad Pero no sé Qué tanto ganan Realmente Cuestión que Cuando abren la pareja De Salwe Y la chica De Perú Yo no sabía por qué Viste Boluda Tengo data dura Tinelli Está con la chica De Perú Te lo confirmo acá Y lo que quiere Tinelli Es separarla De Salwe Y que baile Con un bailarín gay Van a verlo Todavía no le consiguieron Bailarín Porque están haciendo Un casting Para conseguirle Un bailarín A la chica de Perú No es extraño Resulta que ahora Todo cobra sentido Parece que Tinelli Está con ella Y no quiere Que baile con Salwe Así que Él las divide Impresionante Viste No es todo así Como tipo Ay como espontáneo Como que de pronto No nada Es que ella no quería Que Salwe La haga sombra Supuestamente Que ahora llegó otra Que está con Salwe No sé qué Que ella no Y tiene más protagonismo Que ella Supuestamente Bueno no sé Mentira Todo es para distraerte Lo digo yo Tinelli fue el que decidió Que se separe de esa pareja Del bailando Y ponerla a ella Con un bailarín gay Porque no quiere que Entendés Las esté toqueteando Un hetero A su huesito Viste Una cosa de Llamar huesito A la mina Es de machinulo Tinelli es el perro Que se come el hueso Viste Cuestión que acá La astuta Igual es ella Te la pido Así que boluda Me llegó esta datadura Impresionante Y tengo ¿Querés más? ¿Querés más datadura? Hay más datadura del tema C Lolo Indignada Las coach Pero indignadas posta Indignada Al punto del chanto Porque Te voy a contar todo Mabel vos que estás del otro lado Yo te cuento toda la interna Todo lo que no te cuentan Porque no te dicen esto en la TV Y yo Riñón Yo tipo te vengo con la datadura Indignadas Porque Tinelli Que esto no es nada Que Ninguna interna Porque lo hace públicamente Como que las rebardea Viste Las rebardea Las trata de viejas Las trata de obsoletas Viste Tipo que Tinelli Igual está como en un pedo Está viendo como que Al streaming le va mejor Que a su programa Entonces Tinelli está queriendo Como agarrar ese público joven Y como yo digo siempre Es como que yo tratar ahora De empezar a A tener un público joven Yo No soy joven Hay un sonar mío Como el sonar de las ballenas Que se comunican entre sí Que el adolescente Se comunica entre adolescente ¿Entendés? Es como que yo por más que No sé Que me quiera ser el adolescente Viste Te ven como No No sos adolescente Y Tinelli está como en ese pedo De querer como agarrar ese público Viste Tipo como que Como que se pierde Que claramente No es el que Hoy no tiene por eso Veinte puntos Veintipico de puntos Tinelli Entonces se pone como tipo Ay bueno Y las coaches son viejas Y queremos gente nueva Y queremos gente joven Y queremos Y se va dando cuenta Que por ese lado funciona Y bueno Y como que las bardea A las coaches Al punto que Tinelli Nada más y nada menos Llamó a Mariano Florido Para quien no conoce Mariano Florido Es un bailarín Fabuloso, fantástico Increíble Coreógrafo también Que Creo que es bailarín De María Becerra Que también estuvo En la publicidad de Mañanita Capaz que lo ven en la publicidad De Mañanita Y no saben ni quién es Bueno Ese es Mariano Florido Ahora te va a aparecer la publi Acá impresionante Que está bailando Con ese amarillo, naranja Esos pantalones Blah, blah, blah Ese es Mariano Florido Talentoso, fantástico Increíble Matinap es talentoso Pero Mariano Florido Tipo No tiene La popularidad De Matinap Y Matinap es un Grosso como empresa Matinap tiene como una visión En verse y venderse Como empresa Que no la tiene Mariano Florido Pero Mariano Florido Es mucho más talentoso Desde mi punto de vista Me encanta Lo amo Lo adoro a Mariano Florido De hecho yo lo conocí A Mariano Florido Sin saber ni quién era En realidad Que estábamos acá En Los Ángeles Hace mucho, mucho tiempo atrás Que tuvimos una cena Que yo le hice una nota A Matinap ahí De hecho ¿Cuándo vuelves a Buenos Aires? Vuelvo al 24 de febrero Que estaba la coreografa De Tini Estaba Mariano Florido Estaba Denis Montel de la Roche Estaba No sé si estaba Levi Zamón Creo que no Estaba Matinap Estaban los gemelos Lombard Y estábamos en la casa De los gemelos Lombard De hecho Y ahí me lo crucé A Mariano Florido Pero yo no tenía idea Quién era Y ahora lo veo bailar Y me mojo toda Entendés Cuestión que Marcelo Tinelli Lo llamó A Mariano Florido Directamente Para que Mariano Florido Consiga bailarines jóvenes Para atraer Porque parece que Los viernes en Showmatch Están haciendo como Una especie de fiesta Que no sé Yo no lo estoy viendo No lo estoy siguiendo Están haciendo una especie De fiesta Los viernes Y traen como Bailarines profesionales Y bla 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 Entonces como que La puenteó A Lolo Y a Euge Entendés Y lo llamó Y lo llamó Directamente A Mariano Y Mariano La llama A Lolo Y a Euge Y le dice Miren chicas Me está sucediendo esto Entendés Me está llamando Tinelli Para que haga esto Y bueno Se los quería consultar Entonces como que Eso tampoco cayó Como muy bien Que la estén Como puenteando Se sienten Como muy Ninguneadas Como que no sé En cualquier momento No creo que se vayan Igual porque Obviamente necesitan El laburo Y no sería Justo tampoco Pero está como Bastante bardeador Marcelo Así que eso es lo que está pasando Impresionante Y otra situación Que se habla En el mundillo La astucia De la Dabo La Dabo Y todo el quilombo Le daba Todo como el quilombo De las internas Viste La Dabo Es un Bueno no sé Esto es lo mismo Que boluda Que el otro Que el que está En Got Talent Viste Viste que a veces No necesitas Tener talento Boluda Es las ganas Es las ganas Y la fuerza Que le pongas Porque es como que Me da como La misma vibra De Mir Dabo Viste Esa persona Como que Viste como bailarines Son como A Mariano Florido Lo ves y decís Tipo talentoso Fabuloso Fantástico Todo Impresionante Tipo Japón Nos arrodillamos Le rezamos ¿Entendés? A Mariano Florido Nadie lo puede negar El talento de Mariano Florido Pero en el caso De Dabo Y de Mir Es como Viste Es como que no se entiende Es como que son Como una especie De Errores Del algoritmo Es como que Del algoritmo De la vida Como que encontrar Una manera De desbloquear Algo Viste Y van llegando A los lugares Porque tipo Dabo También era una persona Que voy a decir Tipo Que onda Boluda Se abrió Estudios Estudios Están haciendo Una casa Con el novio No se donde Y lo ves Y lo ves a Dabo Y decís La puta Que lo parió Como un quise Bueno Cuestión que Viste que Holder Bueno Igual son como un grito Así se puede Emir y Dabo No necesitas talento natural No necesitas talento natural Con saber hacer las cosas Se llega Con el deseo Se llega No hace falta De nada Vas a decir Que tipo de Emir Es mejor que Mariano Florido Bailando Como para que sea Tan conocido Fabuloso Fantástico Tan popular Emir Abdul Es como Eh Mariano Florido Es una topadora Una cosa que no se puede creer Y no está en el lugar Que esté Emir Boluda Pero bueno Vieron que la vida No es justa Mi amor La vida No es justa Ya lo sabemos Cuestión que Dabo Que lo había sacado Holder Que lo echó Parece que empezó A hacer toda una campaña Para que lo vuelvan A meter al bailando Y lo volvieron A meter al bailando Nada más y nada menos Y ahora va a ser El coreógrafo De Tuli Acosta Puede ser Que yo ni la conozco O parece que es la que sale Con Que sale con Lil Kila O algo así De no creer Espectacular Y ahora va a ser Coreógrafo Mirá que astuto Boluda No si La que no corre Vuela Que tipo Fuman Fuman abajo del agua Juegan a la mancha Con los aviones Y una acá Tomando mate En el hostel Porque nací Poco astuta Y con talento ¿Entendés? Dios mío Boluda Necesito un poco De astucia ¿Cómo se hace? Cuestión que Ahí la tenés al adabo Con el afiando A Tuli Acosta Nada más y nada menos Y ¿Qué más te puedo contar? Boluda Eso Te contamos como un poquito Todas las internas Y la data dura Que teníamos del bailando Ahora seguimos así Con un pasándote un poco La noticia De lo que va sucediendo Pero te tiré Boluda Alta data Alta data Te lo confirmo acá No sé si en algún momento Lo va a confirmar Tinelli con la chica de Perú Pero por el momento Eso está sucediendo Y te lo digo yo Seguimos Los ocho escalones Tardó más de 60 intentos Contestar una pregunta Y se convirtió En récord La vuelta de Paolo del rockero Después de sus problemas de salud Soy como el señor Burns Pero con barba Dice Literal Boluda Sos el señor Burns Con barba Y pelo largo Jorge Montejo El actor Que encarnó El entrañable personaje Hizo un repaso Por su carrera artística Y anunció Su regreso A los escenarios Un testigo Dio detalles De la fiesta Del escándalo Entre el rincón Y Belén Francese Hubo besos Witty Boluda Martín Witty En aquel momento Salía con la poetista Dio detalles De la noche fogosa Que vivió junto A las mujeres Que hoy están enfrentadas Bueno Según Witty Acá se desprende ¿No? Un montón De controversia Porque Witty Fue y contó todo Prendió el ventilador Escupió todo Tipo La tiró al pasto A las dos La tiró al pasto Porque Ay no Una abeja Mi amor Yo sé que vos vas a salvar El mundo Pero no Ninguna de las dos Contó que hubo un trío Con alguien Con un tercero Cuestión que él fue Dijo tipo Si estuve en un trío Con esta con la otra Yo estaba en un trío Parece que Él empezó a contar Les cuento Para quien no lo vio En la ham Lo pasaron en la ham Empezó a contar Que él estaba con Francese en la habitación Estaban que Pinpe que pan Que esto que aquello Que te saco Que te saco Que me u Que te pago Coco Coco Golpea en la puerta Le entra a Andrea Rincón Dice tipo De Andrea Rincón Él se sentía Como en el Edén Estaba en Disney Con la Parece que entró Empezaron Coco 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 Empezó como a ver algo Tipo que beso Que franela Que la cosa Que empezaron Supuestamente Por lo que cuenta Witty Son palabras de Witty No son palabras mías Parece que ellas Empezaron a besar Todo Y en un momento Le pegaron una pata En el culo Entendéis Que no tipo Andad De hecho Besito Y como que lo echaron Y bueno Con todo eso Y nadie Nadie habló de Witty En la fiesta Entre Belén Francese Y Rincón Ahora no sé Que va a salir De así Rincón Cómo va a negar esto No tengo idea Obviamente va a decir Que es toda mentira Toda mentira No puedo entender Por qué están mintiendo Tanto Pero bueno Diego Leuco Y Sofía Martín En crisis A veces el amor No alcanza La justicia No investigará Lo toque Por la muerte De Silvina Luna O sea Predecible Mi amor ¿Qué dijimos? ¿Qué hablamos En este programa Mi amor? Norberto Marcos Revela detalles De las negociaciones De su divorcio Con Fátima Flores Maur Este Este Norberto Debe tener Como un pitote Porque O sea Es lo único Que justificaría Esa relación ¿Eh? Mauri Cardin Compartió imágenes Inéditas Del lanzamiento De Wandanara Como cantanta El futbolista Estuvo Y presenció El rodaje Del primer tema Que sacará La empresa Está muy bien Wandanara Está muy bien Como cantautora Te lo digo Me parece ¿Querés cantar? ¿Querés hacerte un videoclip? ¿Tenés la plata? Hacelo mi amor Sacate las ganas Hacé todo lo que quieras En definitiva Hacemos eso en la vida ¿Entendés? Las cosas que hemos hecho Los caminos que hemos recorrido ¿Entendés? Después que nos queda nada Mi amor Después nos terminan olvidando A la semana A la dos semanas Al mes ya nadie se acuerda De quiénes somos Ni quiénes fuimos ¿Para qué estamos acá? Para estar pendiente De qué me dirá Qué, lo cual Blablabla Y no hacer esto ¿Por qué? Voy a dejar de vivir mi vida Por lo que vos pienses Pero chúpame el orto Mónica Cuestión que Aplaudimos a Wandanara Cantanta Pero hacerte cantanta Bailarina Lo que quieras Actriz porno Locho Loci Locizano ¿Ah ese es el apellido? Y Majo Martino Confirmaron su separación En simultáneo Es lo mejor Dice Ay es que Locho Me pareció No tan boluda Viste como una carnecita Como que no sé Un poquito se la chupaba Pero Peter Lanzani anunció Que está nuevamente en pareja No es alguien del medio Dice El actor reconoció Que apostó nuevamente Al amor De la mano De una mujer Misteriosa Sus palabras Que no vamos a escuchar Justin y Hallie Bieber Hicieron compras En Berby Hills Matt Damon Y Luciana Barroso Almorzando en Nueva York Celebrities En un click Britney Spears Reveló Que Se hizo una Pachazo Mónica Vamos a decirle así Por las dudas Viste Pachazo De la vieja época Parece que se hizo Como un coso De Justin Timberlake Siempre esperé Que algún día Tuviéramos una familia Juntos Declaró a la princesa Del pop Lo declaró Ahora eso Mira vos La reacción De Mauri Cardi Al enterarse De la cena Que compartieron Guandanara Y elegante Ay bueno Esto está Si Viste Como que se vuelve Con esta situación Como que la parte 2 Ahora tipo Sale de la car Sale de la cárcel Elegante Y ahora Ella tipo Su carrera Como cantante Y ahora de pronto Vuelve los rumores De relación O de pareja Con elegante Boluda Tipo Nos ven la cara Estúpida De vuelta Ya está Es igual Juli Pollo Le dedicó unas palabras A Marco Formaron una relación Súper especial La otra vez Tipo La Pollo Que llegó Una hora y media Tarde al teatro Boluda Todos la aman Todos la aman Ay llegaste Una hora y media Tarde al teatro Si Pero la gente Me esperó La gente me ama El público me ama Y mis compañeros me aman Y todos me decían Que me aman Porque nada Porque todos me aman Y porque soy Super profesional Y fabulosa Y nunca va a volver A suceder Y todos me aman Por suerte Nada Re linda Los técnicos me dieron regalos Al final Dijeron Ay que lindo Juli Que llegaste Una hora y media Tarde Te queremos Un montón Nos hiciste un favor Realmente Creo que Estás súper resiliente Juli Que responsable Sos Llegó una hora y media Y supuestamente Todo el mundo La amó Nadie se enojó Porque son Todos lo más Increíble Viste Igual tiene 21 años Una cosa Viste Boluda Inimputable Que le podes decir Boluda Inimputable Viste Uno No Pero bueno Inimputable No se puede decir nada Está bien Viste Tipo Te gusta el durazno Bancate la pelusa El ganador de la última edición No generalizo igual Porque hay gente de 21 años Y 19 años Y 18 años Que Les gusta mucho lo que hacen Aman lo que hacen Y van Y ensayan Y van a la función Y están antes en la función Porque les encanta toda la situación Del camarín Y de la cosa Y bla 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 Y no tiene que ver con la edad Tampoco Tampoco vamos a Estigmatizar a la edad Con la irresponsabilidad Porque no tiene nada que ver Pero bueno Viste Yo que sé Sabes Que decirte Boluda Quieren agarrar todos los trabajos Que aparecen en el momento Y bueno nada Dice que tuvo un embotellamiento Y que llegó tarde El mismo día Del debate presidencial El domingo El debate presidencial Llegó una hora y media tarde Del teatro Vos decís tipo Bueno Está bien Toda la calle es un caos Y todo lo demás Sí ya lo sé Pero tipo Pero vos ya sabés Que hay un debate presidencial Que va a ser todo un caos Y que vas a necesitar tiempo extra Que si no No llegás No puedes salir Como un día normal Tenés que saber Tenés que poner Ese impuesto al tiempo Para salir antes ¿Entendés? No podés llegar Una hora y media tarde Ponerle media hora Ponerle 20 minutos Ponerle Pero una hora y media loca Por más de embotellamiento Tenés que saber Que eso va a suceder Bueno Whatever Jada Piqué Íntima Su pasado anarco Anda Anda a llegarle tarde Anda a poner una excusa Ricky Paschus De que llegas tarde Llegaste tarde No hay excusa Llegaste tarde No pero Llegaste tarde Listo No 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 Y no te preguntan Llegaste tarde No me interesa Lo que haya sucedido Llegate tarde Una irresponsabilidad Íntima Su pasado anarco El romance con un amigo Y su hija Y fantasma del CD Dieron de alta A Catalina La pequeña hija De Huguito Flores Que sobrevivió Ay mi amor Que suerte Mi amor Que suerte Mi amor Un ángel Aparte Esta chica Sobrevivió A un accidente Tan grave Y siendo tan chiquitita Viste Mi amor Bueno Por lo menos Una buena noticia No sé Para Huguito En donde esté Las presencias europeas De la generación Z Que se preparan Para ser reinas La nación aceptará A un Monarca Tensión y romance En el primer avance De jóvenes Altezas Drama Sex y muerte Elite lanza De vuelta Otra de Elite Le fue bien Para que lancen Otra más Tráiler y póster De Eileen El nuevo tráiler De Anne Hathaway Con Thomasine McKenzie Ah mira vos No sabía que vuelve Acoso Andy Kutnesov Habló de la pelea Entre Andréa Rincón Y Belén Franchese Yo las dejé contentas Dice La Andy Kutnesov Crecen los rumores De romance Las imágenes De Wanda Nani Elegante Cenando en un restaurante No sé No puedo creer Murió la conductora Patricia Laje Que la ex Miss Argentina Conocida como La Yuya Nacional Ah mira Cintia Fernández Festejó el cumplea De sus hijas gemelas En el regalo La sorprendió Con que regalo La sorprendió Coty Ramírez Y Coty Ramírez Y Coty Romero Ah yo en su momento Dije Coty Ramírez Boluda Por eso me había confundido Porque había una Ah no Coty Ay no Dios mío Coty Ramírez Y Coty Ay bueno Boluda Te confunde Boluda Yo hice como un mix Volvieron a cruzarse En el Bailando 23 Que se Pero se reconciliaron Barbie Checopa Palpita su casamiento Voy a ser la gran fiesta De mi vida Mirá Barbie se casa Mónica Todos pueden Mi amor Todos podemos Volvieron a ser la gran fiesta Volvieron a indagar A Marcelo Caraza En el otro hecho En el otro hecho De corrupción Norberto Marcos Fue sorprendido Junto a una mujer Es una amiga Y nada más Que eso Ay por favor Y ahora va Y bueno Viste No se va a querer Quedar atrás Y la otra Ya presentó Choma Willy Smith Rompió el silencio Tras las revelaciones Del libro De memorias Deja de Produda Ya pasé por esto Boluda O no Justine Justine Hallie Beaver Hicieron Compras En Burby Hill Matt Damon Y Luciana Barroso Almorzaron En New York Celebrities En Un Knic Definará Videojuegos De sus mejores Series Como Merlina Y El Juego El Calamar Nuevo Apple Pencil Entrada Para Carga En Un Menor Precio Y Más Cambios Mira Que Fabuloso Cómo Evitar La Linterna Del iPhone Se Encienda Al Recibir Notificaciones No Se Eso Con Esto Terminamos Lo De Actualidad De Hoy Hicimos Como De Vuelta Pasamos Un Poco Por Todo Reflexión Story Time Y Un Poquito De Todo Igual No Terminamos Todavía No Te Porque Porque No Cuando Acaba El Clip Porque Si No A Los 20 Minutos Te Va Mónica Pero Por Lo General Te Vas A Los 20 Minutos Por Suerte Mónica Viste Tipo Una hora Te Quedas Media Horita Si sos Buena En Lo Que Hacés Mónica Sabes Como Te Sacas El Papeleo En Dos Segundos Pim Pum Pam Igual Una Por Respeto No Se Pone La Tanga Antes No Yo Siempre Yo Cuando Veo Que La Persona Se Levanta Para Ir Al Baño Y Cuando Vuelve Ya Se Pone Agarra El Calzón Para Cambiarse Eso Eso Es De De Una Pute A Echa Y Derecha Entendés Yo Me Pongo La Tanga Después De Que Vos Te Pones To Calzón Viste Escuchame Excepto Que Temos Llegando Ahí Ya Te La Pido Tenés Que Poner Mas Y China Así Que No Todavía Terminó Esto No No El Servicio Lo Tampoco Situación Con El Ven Que Queda Lindo No Te Da Como Medio Placer Porque Siento Como Que Mucha Información En La Remera Muchos Colores Y Mucho Todo Es Como Que Desvirtúa Un Poco Siento Que Te Da Como Un Paz Menos Color Viste No 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 Los Colores Sino Que No Tantos Colores Juntos Así Que Me Gusta Vamos A Si Podemos Una Remera Rock Me Gusta Cambiar Este Capuchón Pero Tengo Que Ver Si Consigo Más Colores Bueno Para No Hacer Un Video Largo Al Pedo Estirando Una Agonía Innecesaria Vamos A Cortar Y Vemos Si Ahora En Un Próximo Video Hacemos Reflexiones Les Cuento Story Time Cuando Llega Estados Unidos Mi Historia Con La Lechona Ahora Vemos Estaría Divertido Hablar Así Como A La Nada Vamos A Ver El Programa El Día De Hoy Si Cerra El Programa El Día De Hoy Poneme El Cositó Acá Abajo De Me Lo Puedes Poner Ahora Ahí Está Perfecto Ay Mira Ahí Se Suscriben Le Boluda Mira Impresionante Acá Poneme No Sé Que Compartan Emociona Mi producción Bueno Ya Está Eso Hagan Todas Esas Cosas Que Le Acabamos De Decir Y No Se Olviden De Ver El Próximo Video Impresionante Mucho Video Mucho Contenido Nos Vemos Gracias Para De Otro Lado Nos Vemos En Próximo Programa De Este Programa Chao